Muy buenos días queridos amigos de Barranquilla, mi nombre es José Luis Guardia, escritor, narrador oral, conocido como Papo Cuentacuentos y estoy en su ciudad para saludar a mi querida amiga Ivette Hernández y presentar junto con ella este maravilloso libro, Ivette. Estamos invitando a todos nuestros amigos, conocidos, a todo el que quiera ir a este lanzamiento que vamos a tener en el día de mañana, 16 de noviembre en la aduana, en el Auditorio Mario Santo Domingo. Queremos compartir contigo cuentos peruanos y cuentos colombianos. Cuentos del Caribe y mar peruano, los esperamos el día de mañana y esa es una magnífica oportunidad para presentar la reciente aparición de este libro, que cada libro es motivo de una felicidad, pero esta tiene algo adicional, celebra la amistad colombo-peruana. Los esperamos a todos ustedes queridos amigos.